En respuesta a sus llamadas en voz alta cuestionamos al director de servicios municipales J. Matilde Noyola Correa respecto para cuándo se prenderían las lámparas de la calle Quesada, las cuales solo se prendieron en la inauguración de la calle y hasta hoy no se han vuelto a prender. En cuanto a los otros reportes que hay por ahí de alumbrado, quiero mencionarte que en lo que va de esta administración, en la presente administración del ingeniero Alejandro García Martínez, nuestro presidente municipal, hemos atendido más de 180 reportes, más de 180 lámparas hemos ido a arreglar, hemos tenido un promedio de 70, 80 reportes y hemos atendido más del 70% directamente. Tenemos ese promedio de 180 lámparas que hemos arreglado, pero eso es porque estamos haciendo personalmente, estamos haciendo operativos en la noche de vigilancia y detectando todas las lámparas que están fuera de funcionamiento. Asimismo, seguimos haciendo la invitación al público en general que nos llame al teléfono al 87 271 56, donde podremos estar tomando su sugerencia, su reporte para darle atención en cuanto a las medidas de nuestras posibilidades, así lo ameriten y estaremos directamente atendiéndolos. Gracias. 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 Gracias.